Horóscopo de Scorpio para hoy, 15 de octubre. Necesitas más comunicación en el trabajo Scorpio, verás como así te echan una mano. No dejes que los demás se aprovechen de tu generosidad, sé más prudente. Ten cuidado con los pequeños gastos que luego se van acumulando, ten control. En este momento te puedes permitir los gastos que tienes, pero no te excedas. No te guíes por las apariencias, ni dejes que otros influyan en tus decisiones. En el amor vas a descubrir muchas cosas que hasta ahora no habías detectado en tu pareja. Cuidado con lo que digas aunque lo hagas con la mejor intención. Tienes ganas de ir de viaje y de cambiar de aires, además, te sentaría muy bien. Tienes un buen momento para crecer, evolucionar por dentro y serenarte. Te puedes sentir un poco débil, toma vitaminas y fruta para mejorar tu salud. Procura dejar fuera de tu hogar las tensiones del trabajo, desconecta un rato. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.